¡Aquí a la Maciaproduction! He roto la camisa de fuerza Reventé la puerta de la celda Afilado mis ditas con limo No hay alcohol en la licorería No, mi cabeza está fría y abre para venganza Ya no hay donde escapar mi regalo a la ruina Yo no soy el culpable de nada Hoy el sueño me muestra las caras Los verdugos ya no esconden nada Y los rostros desnudos se escavan Ojo por ojo la escritura sagrada El antojo de un hijo fila hasta la hoja a la espada La espada ya llega a las ciegas La compañía para mi fantasma Teambula por aceras El acero atraviesa las vidas que matan Camina por la realidad Camina por la realidad Se ha roto tu velocito He roto la camisa de fuerza Reventé la puerta de la celda Afilado mis ditas con limo No hay alcohol en la licorería Mi cabeza está fría y abre para venganza Ya no hay donde escapar mi regalo a tu ruina Ya no soy el culpable de nada Hoy el sueño me muestra las caras Los verdugos ya no esconden nada Y los rostros desnudos se escapan Otra cala oxigeno esta asflexia Por ojo por ojo escritura sagrada El antojo de un hijo fila hasta la hoja a la espada La hoja a la espada Camina por la realidad Se ha roto tu velocidad Aquí no espero verte llegar Escaparias ahora ya Las memorias desde una tumba Sus palabras que anuncian muerte El contrato firmado a sangre Desde el vientre con el reporte Inocentes son los detalles Un destello de amor y suertes Suertes, 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 suertes Inocentes son los detalles Un destello de amor y suertes Suertes, 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 suertes